Música Ahí está Bienvenidos a Saira Mo Aquí otra lectura que les tengo Sobre la luna llena Que sucede La luna llena en acuario Yo te tengo una lectura Más bien del oráculo Sencillita para esta luna llena En acuario Puedes saber muchísimo más Sobre este evento Astrológico y como te impacta A ti cuando Te unes al grupo Online Sofo Luna Desde mi página Sairamo.com Al inscribirte te voy a dar Mi libro Diana Llega a la Luna Y un pendiente En forma de corazón Con la piedra lunar Hecho de la piedra lunar Recuerda suscribirte a este canal Dale a la campanita Para que te lleguen nuevos avisos De los videos que yo hago No solo de las lecturas que hago De luna nueva, luna llena Pero también De la sonido terapia Para relajar tu mente Y de la meditación Y mucho más Que estoy abarcando Para compartir contigo Todo este saber espiritual Y cómo puede ayudarte A tu vida Así que si eres nuevo En este canal Mi hermanito Seas tú En esta luna llena En acuario Es tiempo De Celebrar La vida Haz un party Reúnete con gente Aprovecha Estar con otra gente Y Celebrar Realmente Celebrar Después de haber pasado Una luna nueva Emocional En cáncer Vamos a aprovechar La luna llena De acuario Para celebrar Específicamente Quiero decirte Lo que ya puse En el grupo Soul for Luna Vuelvo y te digo Te puedes unir Desde Sairamont.com Sucede El 21 de julio Y la luna llena En acuario Nos invita A liberar Estas limitaciones Mentales Y emocionales Enciende Velas azules O plateadas Y utiliza Cuencos de cristal Puedes escuchar Los míos ¿Ok? Durante ese Holgorio En ese party En esa fiesta O agua Para amplificar La energía lunar Quema Incienso ¿Si? De mirra O palo santo Y utiliza hierbas Como el laurel O romero Para limpiar Tu espacio Y tu mente Realiza una meditación Enfocada En la apertura Del tercer Ojo Y la conexión Con la sabiduría Universal Empecemos Empecemos Quiero empezar Rapidito Vamos para Aries Aries ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van esos cambios? Yo soy Aries Yo sé cómo estamos Tiro tres ¿Ok? Ok Mira eso ¿Te sale La energía De la luna Llena en Virgo? ¿Eres buena En lo que haces? Aries ¿Eres buena En lo que haces? No dudes De eso Sobre todo Si eres alguien Como yo Jurandera ¿Eres buena En eso? No lo dudes Nunca ¿Ok? Trae Amor A la situación Obviamente La nueva Una energía De la nueva luna En acuario Significa En grupo Trae amor Al grupo Y bueno Tus emociones Siguen corriendo Super high Super high ¿Qué te dicen Las sirenas Para ti? Vamos a ver ¿Qué te dicen Las sirenas? Vamos a ver Esto es rapidito El oráculo Para mis signos A mí me encanta Ok Eres una Poderosa Sanadora Continúa Con el buen Trabajo Gracias Consulta A un experto Porque necesitas Más información Sobre lo que Te está pasando Y Presiento Que es a nivel Emocional Y Self-employment Tú eres una persona Autosuficiente Independiente Ari es Líder Y Naciste para ser Entrepreneur Y lo que Estás trabajando Dale duro Ten paciencia Que si lo estás dando Como se debe Va a traer Buenos resultados Vámonos para Tauro ¿Cómo estás Querido Tauro? Cuéntame Cuéntame ¿Cómo van tus cosas? ¿Qué necesitas soltar? Te dice Te pregunta El oráculo De la luna También te está diciendo Que El trabajo Está rindiendo Sus frutos Eso Ya lo habíamos visto Dentro de la luna Nueva Y Como Aries Tiene que traer Amor A la Situación Conéctate Con Venus Para que traigas Amor A esa situación De grupo ¿Qué te dice El oráculo De la sirena? ¿Tú sabías Que yo me siento sirena? Te dice Consulta a un experto Deja Permítete Recibir amor Sé que no las vas a ver Muy cerca Y Descansa ¿Ok? Ok Estás trabajando mucho Descansa Un momentico ¿Ok? Vámonos Para Géminis Uh Géminis Mi ascendente Es en Géminis ¿Ok? So I know Es tiempo De Sanar Vas En una situación Que estás teniendo Un poquito De problema Va a ser Ganancia Para ambas partes Para ambas partes No solo Para ti Y Ten fe En tus sueños Ten fe En tus sueños Celebra Celebra Vamos a ver Que dice El oráculo De la sirena Para ti A mí me gusta Esta porque Es como rapidito Uh Explora tus opciones A la vuelta Una relación Soulmate Wow Y tienes que perdonarte Para mudan Y tienes Pero no solo es perdonarse Es Pedir perdón A quien se le hizo daño Qué difícil es eso ¿Verdad? Yeah Cáncer Vámonos para cáncer Cáncer Oh yeah I remember Me acordé Como Aries Las emociones están Súper arriba Necesitas un plan práctico Para ese tema Y trabaja Sobre tus Miedos ¿Ok? Sigue 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 ¿Qué te dice el oráculo de la sirena? Tú Tú Y tu Familia Están Protegidos Es tiempo De mover De pasar La página Que vas a conseguir El tesoro escondido Vas a conseguir algo Nuevo Bonito Leo Vamos pa' Leo El que ríe solo Que se yo De algo se acuerda Algo así Ok Ok Dice Que vas Lo que estás trabajando Con una persona Va a ser Ganancia de ambas partes Ambas partes Van a ganar Ok No solo tú Las Respuestas a tu pregunta Están a la vuelta De la esquina Comunícate mejor Y no tengas miedo Haz el primer movimiento Así sea En contra De tu brillo Haz el primer Movimiento Ok Que te dice El oráculo De las sirenas Vamos a ver Me gusta hacerlo así Hay una persona Que genuinamente Te quiere ayudar Doy fe de eso Explora Tus opciones Ya Es tiempo Para hacer un cambio Y espera Espera un poquito más No tome acción Tan rápido Y espera un tiempo Para ver cómo Cómo surgen Esas cosas Virgo Virgo Le va Chévere ¿Sabes? El de De amores Claro que me acuerdo De todo el mundo Dice Es tiempo de sanar Trabaja sobre tus miedos Y mira La Fotografía Así Mira la El gran sueño The big picture Como le dicen Ya Este es rapidito Este es directo al grano Aquí yo no Aquí es casi como Que lo que usted se está preguntando Esta es la contestación Que te dice el oráculo De la Es casi como Es casi como Leo Descansa Hay una persona Que sí te quiere ayudar Y espera Espera A ver Cuál es La mejor decisión Para ver Qué resultado Se puede dar Libra Libra Ya me acordé Libra Voy a hacerlo así Es tiempo de dar En vez de recibir Da amor a esta situación Y es tiempo de liberar la negatividad Algo muy raro en ti Pero sabiendo todo lo que estaba pasando a tu alrededor en el trabajo Es tiempo de liberar la negatividad ¿Qué te dice el oráculo de las sirenas? No me acuerdo Yo Claro no me acuerdo Te dice Presta atención A cosas que se están repitiendo Que no te ayudan Presta atención Necesitas tiempo de tranquilidad Mucho tiempo de tranquilidad Y Hay Cosas divinas alrededor tuyo Aprovechala Celebrala Siéntela Agradecela Esto fue para Libra ¿Verdad? Nos vamos para Scorpio Scorpio ¿Cómo van las cosas Scorpio? Ya Acordé ¿Qué año para ti ha sido? Así como transiciones Locura Dice Sueña lo imposible Cree lo imposible Que se puede dar Y un problema personal Llega a una resolución Tú y tus seres queridos Están protegidos Así que tiene que Todo este tiempo Del mes Que has trabajado Espero yo Que con lo de la familia Ya se va a resolver A partir de la luna llena Qué bueno Qué bueno ¿Qué te dice el oráculo De la sirena para ti? Alquimia Atención Y tranquilidad Todo lo que tocas En este momento Es bueno Aprovecha Esa buena energía Que está saliendo De ti Presta atención A las cosas Que se repiten Que como que te Llaman La atención ¿Ok? Te están tratando De decir algo Y tranquilidad Toma tiempo Para descansar Mi querido escorpio Sagitario Sagitario Está como en medio De una tormenta Está en medio De una tormenta Sagitario Ya me acordé Ok Sagitario Es tiempo De descansar Inhala Exhala Inhala Exhala Nada Nada está escrito Sobre piedra Cualquier cosa Puede cambiar Así que Descansa tú ¿Eh? Y la suerte Está de tu lado Lo que tú Estás trabajando A ver Sepárate un poquito De esta gente Que te estaba como Y trabaja lo tuyo ¿Ok? Creo que es un poco Imposible Pero trabaja lo tuyo ¿Qué te dice El oráculo De la sirena? ¿Ok? ¡Uh! Me gusta Soulmate Relationship Una relación De almas Y milagres Como que Hay un nuevo romance Por ahí A la vuelta De la esquina Perdonar Perdonar Es la clave Para poder Moverse Quizás la otra persona A ver ¿Cómo te lo explico? Uno perdona Para uno Para uno Poder seguir Si tú estás esperando Que la otra persona Te pida perdón No, porque Es que no está En su conciencia En este momento No es su momento Para eso No lo estés esperando Y es tiempo También De contemplación Algo Que a ti Se te da Muy bien Capricornio Capricornio Claro La mala racha Que habías tenido Dios mío Wow Vamos para allá ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Un nuevo ciclo romántico Empieza para ti Qué cosa más linda Felicidades De veras Y no dejes Que el pasado Te atrape Vas a tener que hacer Mucho trabajo Mental Emocional Físico De todo Y espiritual Para dejar el pasado atrás Y la comunicación Es clave Con esos nuevos Amores Y si te gusta uno En verdad Comunícale Lo que está pasando No lo dejes In the dark ¿Ok? Porque Y sobre todo Sobre todo Comunica Con tus nuevos Boundaries Con tus nuevos Límites ¿Ok? Una persona alrededor Tuyo te está ayudando Durante este proceso Qué bueno Mientras Más tus sentimientos Y emociones Hacia tu madre Se sana Más Puedes Seguir Adelante Y es buenísimo Que hagas tiempo Para estar con amistades Después de toda esta mala racha Que te ha pasado Para gozar de la vida Acuario Esta luna llena Esta luna llena está En tu signo Así que tú estás Brillando Como nunca ¿Qué te dice a ti? Un tema personal A nivel familiar Diría yo Llega a una solución Felicidades Pero también Pero también Se aproxima Como un clímax De algo Que tú has Comenzado A hacer Y es tiempo De dejar Atrás La negatividad Para poder Moverse ¿Qué te dice El oráculo De la sirena Para ti En esta luna llena? Veamos Magia Sincronicidad Ay otra Ay va Uy Se están prendiendo Los amores Me gusta Me gusta Me gusta Momentos mágicos Alrededor tuyos Van a suceder Estate pendiente Para que te los goces Tus oraciones Tus preguntas Están siendo contestadas Con eventos Sincronizados Mira como es eso Y no te preocupes Que una nueva Relación Que te va a llenar En lo más profundo Va a llegar Va a venir Hacia ti Vámonos Para Pisces Pisces Llegamos a ti Llegamos Que lindo Pisces Es hora de tomar acción Sal de la zona De confort Dale para allá Eso que tú estás pensando Que es tu destino Dale para allá Y tienes que tener La confianza La confianza De que vas De que vas A progresar En esto Yo sé que tienes Como te había hecho Una lectura De la luna nueva Tu partnership Es bueno En tu trabajo Pero hay algo A nivel personal Que te estaba estancando ¿Verdad? So No dejes Que una cosa Se mezcle con la otra No permitas Que tu vida personal Malogre Malogre tu vida Profesional Simplifica tu vida Presta atención Presta atención Y Sé optimista Durante Este proceso Ay Dios mío Como se dieron las cosas Espero que Te haya gustado Te veo también En Sairamo.com Y me puedes buscar También En Instagram Bajo Sairamo Sí Allá también Ah Y si eres de Facebook Estoy en Facebook Tengo una gran 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 Familia en Facebook Más que en Instagram Así que cualquier pregunta Que necesiten saber De guía para su vida Déjenme un mensaje Ya sea en Sairamo O en Instagram En donde sea Besitos a todos Chao